¿Sabía usted que existe un lugar con una gran cantidad de especies de aves, insectos y animales como cocodrilos a sólo 10 minutos de Guayaquil? Es la Isla Santay que hoy recupera su valor ecológico como humedal. José Antonio Sánchez nos cuenta cómo vive la pequeña y tranquila población en el pulmón de la zona, a tan sólo 500 metros de la ciudad más poblada del Ecuador. Guayaquil, 8 de la mañana. Isla Santay, 8 de la mañana. Esta maravilla de la naturaleza se encuentra apenas a 500 metros de la ciudad más poblada del Ecuador, Guayaquil. Y a pesar de su cercanía, es difícil encontrar a gente que la haya visitado. ¿Usted conoce la Isla Santay? La Isla Santay, la he oído nombrar nomás, pero no he ido para allá. No, no he tenido la oportunidad de ir a visitarla. La Isla Santay nunca. Porque no se hace publicidad al respecto de cómo podría llegarse. Yo creo que la gente que habita ahí es la única que tiene acceso para la isla. Llegar a la Isla Santay, uno de los 14 humedales que posee el Ecuador y cuya superficie alcanza las 2.214 hectáreas, demora apenas 10 minutos. Y hay que irse por el lado de Estribor. Ese es el canal para poder llegar a la Isla Santay. Cuando la marea está alta, las embarcaciones no solo pueden cruzar, sino que también los pescadores, los que habitan esta isla, pueden salir de faena. A esta actividad se dedican básicamente los 105 hombres de una población de 233 personas que viven en la isla. La gente sana como usted ve aquí, pescadora y humilde. La Isla Santay se constituye en el principal pulmón de aire limpio para ciudades como Guayaquil y Durán. Es como un riñón que está incrustado dentro de las dos ciudades, lo que permite que, por ejemplo, cuando hay un fuerte aguaje o en la época invernal llueva mucho, las ciudades no se inunden, sino que se retiene gran cantidad de agua. Es como pueden ver un pantano natural. Este pantano natural es el hogar de miles de especies de flora y fauna. En un paseo desde el mar, es posible avistar una gran cantidad de aves de las 123 especies registradas. Principalmente garzas, loras de cara roja, águilas pescadoras, patos cuervos y halcones peregrinos. Pero hay dos enemigos silenciosos. El primero es la erosión. Hace más de 30 años la isla Santay se encontraba mucho más cerca de la ciudad de Guayaquil. Hoy no, producto de la erosión. Podemos fijarnos cómo árboles como este se encuentran ya en peligro de desaparecer justamente porque se han desprendido de la isla. El segundo enemigo es la contaminación plástica. Botellas que llegan desde las ciudades de Guayaquil y Durán por la corriente. Para muchos suelen ser inofensivas, pero así empezó la desgracia del río Citarun en Indonesia. Y hoy la gente casi puede caminar sobre las botellas y basura. En la década de los 40, en la isla Santay se encontraban siete haciendas dedicadas a la producción de arroz y ganado. Todo esto era hacienda. Claro, mi papá también. Nosotros lo que ganábamos era, mi papá ganaba no más que 62 usos, semanal. Estas islas fueron expropiadas en 1979 por el Ministerio de Obras Públicas. La intención era convertir a la isla en un proyecto piloto de viviendas rodeada por infraestructura recreacional y turística. La negociación desató un gran escándalo por sobreprecios y el proyecto se vino abajo. Bueno, gracias a Dios la isla se ha mantenido como está, ¿no? La isla está en un buen estado de conservación, bastante bien, principalmente porque no ha sido habitada. Desde entonces a esta isla se la ha querido convertir en muchas cosas, desde un parque de diversiones hasta un aeropuerto internacional. La gente se emocionaba, dice, vamos a tener aeropuerto en la comunidad, dice, y de pronto ya no venía nada. La isla Santay puede ser visitada de varias formas, con embarcaciones sin motor para apreciar la cantidad de aves. Y por tierra, por senderos de interpretación que nos van contando sobre las riquezas de su flora. En algunas partes de la isla se pueden encontrar todavía árboles nativos. Uno de ellos es el huasmo, que contiene estas pepitas. Aquí los habitantes de la isla Santay la utilizan cuando los muchachos tienen problemas de bronquios, de tos, la utilizan hirviéndola y dándole a beber a los chicos. Otro de los árboles nativos es el huachapelí. Un árbol que se utilizó muchísimo para la construcción de barcos. Todavía lo utilizan algunos de los habitantes aquí en la isla Santay para hacer sus pequeñas embarcaciones. Hay pocos, pero todavía se mantiene como árbol nativo de esta zona. Los reptiles están presentes en la isla y son parte del hábitat. Se los puede encontrar en grupos de seis u ocho y se alimentan básicamente de este pequeño amigo, que suele estar por casi toda la isla. Se puede encontrar al popular cangrejo violinista. Está ahorita en su madriguera y no quiere salir. Pero básicamente lo conoce así porque tiene una de las... de las tenazas más grandes. Y cuando está en época de apareamiento, se frota esta tenaza aquí, con esta pequeña tenaza chiquitita, a forma de un... como un violinista. En época invernal la caminata se hace difícil, pero interesante como experiencia. En verano, el suelo se seca y permite organizar junto con la comunidad lugares para acampar. Elsa es una de las guías turísticas, quien da alojamiento a aquellos que se animan a quedarse. Cuando vienen los turistas, ¿dónde los atienden? Aquí en el comedor y aquí en las casas, cuando vienen a quedarse. ¿Aquí se quedan? Sí. Conozcamos una de las casas. Bueno. Esta es la primera área. Acá está la otra área. ¿Y cuánto cuesta quedarse aquí? Cinco dólares por persona. En este lugar, la luz llega por horas. Gracias a motores a gasolina y el agua para consumo humano, debe comprarse a la organización, quien vela, porque nunca falte el abastecimiento. ¿Qué centavo la poma de 20 litros para la comunidad? La isla tiene una característica especial y es la calidez de su gente. ¿Se puede? Las mujeres se dedican al cuidado de los hijos. Nos toca estar aquí. No podemos ni salir de las vecinas. Otras a la costura. Cozo un tendido para dar sobre cama para los colchones. Y los hombres, generalmente a la faena de pesca. ¿Qué es lo que has logrado? Dos corvinas. Dos corvinas. ¿Ese es el que cuánto pesa? ¿Unas cinco o seis libras? Cinco libras. ¿A cuánto la vendes? En el Caraguay. Adentro a los dólares. A dos dólares. ¿Y con eso qué compras? La comida, lo que me falta. ¿A la familia? Para la familia. Cuando hay suerte y se pesca más de la cuenta, los isleños se dirigen al popular mercado Caraguay. Vale cuatro horas en la Caraguay. Usted recorre. Saca un día. La actividad en ese mercado es intensa. Y es atractivo ver cómo la llegada de una canoa llena de cangrejos puede generar el trabajo para decenas de padres de familia. Cargo uno por viaje, por bulto. ¿Y te pagan también por llevar? Claro, trabajamos por viaje. Es un viaje vale de 50 centavos, un dólar. La corvina la estamos pagando a dólares. Así como en la ciudad la gente utiliza sus vehículos para ir a un supermercado, los habitantes de la isla Santa y cogen sus canoas para venir a dónde? Al mercado Caraguay. Aquí se encuentra absolutamente de todo. Vegetales, carne y todo lo que necesiten para la alimentación de sus familias. ¿Y un cloro también? Sí. ¿Ustedes venden su pescado y se llevan? Sí, sí. Venimos a vender la pesca y nos vamos con los víveres. Arroz, pollo, depende de azúcar. En el año 2001, el gobierno del doctor Gustavo Novoa entregó la administración de la isla a la Fundación Malecón 2000, quien trabajó sobre todo en la concienciación de los isleños frente a la naturaleza, en la construcción de 46 viviendas, en la capacitación y conformación de microempresas dedicadas al turismo como la gastronomía. ¿Este pescadito salió ahora en la mañana? Sí, ese del río. Lo cogieron de aquí. Los pescadores de Santay. Y adicionalmente, implementó la visita de equipos médicos de forma mensual. ¿A dónde vas? A la escuelita. ¿Para qué? A salud de la niña. Este es un tratamiento antiparasitario, son unas vitaminas. También la comida. Entonces, ayudamos con la medicina que todas nuestras colegas médicas nos obsequian de las muestras médicas y se las transmitimos a los pacientes en menos recursos. En este lugar faltan muchas cosas, pero eso lo hace especial. Es tranquilo, nadie te molesta. El ambiente es rico, mucho viento. No existen buses que contaminen, servicios básicos, ni ligas barriales para el esparcimiento. Por ello, una vez por semana el equipo de fútbol de la Isla Santay se sube a una pequeña embarcación para ir a Durán. Soy el goleador, la base memorial del equipo. Queremos un polio deportivo bien bonito para nosotros los fines de semana. Aquí para toda la comunidad de Santay, los jóvenes que hay ahora también. Hoy, la Isla Santay enfrenta un nuevo ofrecimiento que viene de la mano con un decreto presidencial, que la convierte en un área nacional de recreación. Vamos a trabajar con la comunidad de Santay, dando capacitación, actividades productivas, escuelas, senderos, ciclopaseos, etc. Para que la gente de Guayaquil pueda, cruzando ese pedacito de río, llegar a la Isla Santay. Para este año el gobierno tiene previsto la construcción de un muelle, electricidad solar, mejoramiento de viviendas y formación de guías. Indudablemente, como hay población viviendo, la idea es integrar los usos que nosotros desarrollemos ahí en la isla para que la comunidad se integre a esos negocios. Adicionalmente, líneas de crédito para el fortalecimiento de la actividad pesquera. También para que ellos mejoren sus condiciones de vida a través no solamente de recursos básicos que lleguen para atender sus necesidades, sino que también hagan actividades cercanas a la conservación como son actividades ecoturísticas. Cuando cae la tarde, en la Isla Santay se recuerda a las historias de piratas, el paso enfermo del libertador Simón Bolívar y la cantidad de ofertas no cumplidas. Esperamos que no sea de nuevo esto una mentira y vayamos a quedar todos emocionados y vamos a quedar en nada. Gracias. Gracias. Gracias.